Luis, el Cochito Cruz Luis, empezamos con el pie izquierdo el Mundial, pero podemos rectificar. Sí, yo creo que fue un juego muy interesante desafortunadamente perdimos en el último 3 de una entrada, pero yo creo que el equipo se vio bien, bateamos muy bien solamente fue ese ID que batallamos y ni modo yo creo que todavía tenemos oportunidad mientras tengamos estos dos juegos tengo la confianza que podemos ganar a Puerto Rico y a Venezuela y que podemos pasar todavía ¿Cómo ves al tricolor? Pues mira, yo he dicho en varias entrevistas que ha sido el equipo más completo que me ha tocado en los 3 clásicos que yo he estado porque ahora sí se mezclaron los mejores de la liga de invierno de las grandes ligas que tuvieron la oportunidad de venir y nosotros que estamos en favor. Yo creo que ustedes lo pudieron ver ayer en el juego yo creo que todo el juego estuvo bien y solamente fue esa última entrada que nos costó caro Pero hay todavía posibilidades de pasar a la siguiente ronda Yo creo que tenemos que jugar todo por juego y así como jugamos ayer yo creo que pelear hasta el último y ver si ganar contra Puerto Rico y para ir con todo contra el suelo ¿Cómo son tus planes para este año en grandes ligas? Pues yo estoy en Japón vengo 4 años en Japón y a seguir demostrando lo que he hecho en los últimos años y muy contento me siento muy bien físicamente y mentalmente Gracias Saludos a Parral Chihuahua Macopisa Parral Tu tienda de pinturas Distribuidor exclusivo de pinturas Ocel Nuestra galería Milenium te ofrece más de 1500 colores en pintura vinílica Esmaltes epóxicos poliuretanos En esta época de lluvias impermeabilizante y tela de la mejor calidad Accesorios para el pintor Brochas Rodillos Estopas Papel Lijas Macopisa Parral Tu tienda de pinturas Te espera en Plaza Mataza Local 5 Con amplio estacionamiento